hola bienvenidos hola amigos qué tal bienvenidos al festival menage de medellín soy un músico ingresado de la del conservatorio de marruecos de marrakech de la ciudad de marques y estoy aquí en méxico hace seis años bienvenidos me pueden encontrar o pueden buscar más información sobre mí en youtube en google como isham bilush como es un virus con mi nombre y los mando un gran salud y todos bienvenidos hoy vamos a ver la clase de marroquí de los de los estilos y la música y danza de marruecos bienvenidos todos hoy vamos a verla esta danza de marruecos que que conocen ustedes como chicas y primero el país de marruecos es un país que está en el norte de áfrica es un país árabe que hay mucha gente muchas comunidades diferentes hay los árabes hay los amazigh los berebers hay los africanos hay los saharaui porque la geografía de marruecos está en el norte de áfrica y abajo de españa es como una es como un puente entre áfrica y europa y también en el mundo árabe porque antes los árabes cuando fueron o conquistaron a españa pasaron por marruecos entonces por resto marruecos como es un fue un puente de muchas culturas y que pasaron por ahí dejan a cada cultura deja o algo de su música algo de de su de su idioma de su cultura de sus costumbres y sus tradiciones por esto marruecos tienen tiene muchas muchas danzas donde muchas diferentes danzas depende de cada la región cada región tiene su propia danza su propia música también su propia idioma y primero vamos a ver el estilo los estilos de la danza marroquí vamos a ver el estilo chicas si tienen una pregunta o cualquier pregunta pueden escribirla aquí con todo gusto los contestó y entonces el estilo chicas que es un estilo de shabi marroquí porque la música marroquí no es sólo el shabi hay también otros estilos que vamos a ver pero la chicas la chicas como está famoso que la gente conoce que es como ese estilo pero no es un estilo chicas significa la palabra chicas significa bailarina del estilo chicas en plural una bailarina se llama chicas una chicas entonces los el estilo no se llama chicas se llama hay está ahí está con ahí te hay te a ahí está que es la palabra hay está significa el grito o el llamado la ley está pero en cada región de marrocos tiene su propia propia está por ejemplo en el la dieta del house la dieta de el marzawi depende de cada región por ejemplo la región que se llama el house y tiene chicas que bailan las hijas las hijas bailan la música bailan el shabi marroquí y bailan el aita vamos a explicar cuál es el aita y cuál es el shabi marroquí el aita es un estilo de canto que empezó en marrocos en la la época de la ocupación de francia y empezaron cuando marrocos estaba ocupado de francia tenían como caid o como sultanes en cada en cada región tiene su sultán y el sultán hacía fiestas y como hacía fiestas traía las hijas las hijas empezaron a cantar los poemas podemos pero la diferencia que aunque morroco hay está ahí está en morroco está en desde el norte hasta casi pasando la mitad de marrocos desde el centro hasta el norte toda esta región cada región ahí lleva tiene su haita y el sur está tiene más influencia de áfrica y estos otros estilos que vamos a verlos también de que de gnawi de saharaui ahí no encontramos la el aita en el sur de marocos entonces el aita como dijimos que es un es un estilo de canto y que que lleva muchos instrumentos no pedido primero unos instrumentos tradicionales como la tarilla y como el utar la tarilla y el utar les voy a enseñar ahorita este es este es el utar así aparece y es un instrumento de tres cuerdas y trae tiene piel de animal y está de madera y la tarilla la tarilla este instrumento es un instrumento de percusión que que usan las hijas que los tocan no los tocan los hombres lo tocan en otros estilos de que pero en los estilos de la aita lo tocan las hijas así es como de percusión es chiquito no es derbuca es como derbuca chiquita se agarra con una mano nada más y estos son los dos primeros instrumentos que del del sabio marroquí después el utar se cambió al violín lo que hace el utar empezó a hacerlo el violín y se volvió el violín como el protagonista en este estilo de aita ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito escuchar un poquito de este estilo de aita entonces las características del estilo aita para identificar los entre los otros estilos del sha'abi marroquí en el aita el protagonista el protagonista o el utar el instrumento que vimos o el violín pero el violín como se toca no se toca no se toca así las notas claras por ejemplo así claras no se tocan así por ejemplo cuando toca el violín en el músico no aprieta mucho las notas para que se escucha comobage como el Beha, como entre violín y un poco Ney, por esto este Sha'abi se llama Sha'abi Harash, que es rudo, del Aita, voy a tocar la misma melodía dos veces con el estilo Aita y con el estilo normal del Sha'abi normal que vamos a ver después, entonces el estilo Aita es así, normal, Aita, normal, Aita, normal, Aita, entonces para que vean la diferencia y cuando escuchan que el violín se está tocando así es un Sha'abi, es un Sha'abi de Aita, a veces le acompañan el Aoud, pero siempre si no está el violín, está el Uttar, entonces este estilo, el primer estilo de la Aita, tiene también ritmos, los ritmos de este estilo son dos tipos de ritmos los más famosos, son 6, 8 y 4, 4, hay otros ritmos que se usan en este estilo, pero en pocas canciones y existen pocas canciones de este tipo, ya no volvió nadie a componer en este, con este ritmo, pero también es famoso, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver los estilos, está acompañado en la producción en inglés en los comentarios, ok, vamos a ver los estilos 6, 8 y 4, 4, de la Aeta, primero, primero el estilo 4, 4, es un estilo de cuatro tiempos y normalmente, es parecido a un Karachi, no sé si escuchan, si escuchan bien en la derbuca, este es el estilo, se llama Aqlal, este ritmo se llama Aqlal, este ritmo se llama Aqlal, un ejemplo, No. El ritmo es, uno, dos, tres, cuatro. Esta canción se llama Hamzau Hamzim, que significa 5555, no sé por qué le pusieron este nombre, pero así se llama por si quieren buscarla, pero es una canción que no es, no tiene una estructura, por ejemplo, hay una que existe en la canción original que es la original y no hay, no, esta canción tiene solo esta melodía, el único que está parecido en todas las versiones, los demás son improvisación del músico, porque tiene, claro, tiene unas reglas de improvisación y una estructura que seguir, no es una total improvisación, pero es por eso que encuentran varias versiones que no aparecen, por qué, por esto, porque tiene la libertad del violinista o los músicos a improvisar con una estructura. Hay que saber bien esta estructura para poder bailarlo y improvisar sobre esta música, por ejemplo, saber cuál es la frase que va a seguir, que viene después, adivinarla y esto, por ejemplo, si hago. Por ejemplo, si escucho que la primera fue, ya sé que la segunda es, y luego, generalmente, o siempre, este ritmo, o esta canción, se cambia a otro ritmo que es 6-8, que es el marroquí, Shabim, Marroquí, Shabim, Marroquí, son tres tiempos, 1-2-3 3, 1-2-3, ok, este es el Shabim, Marroquí más básico que existe. Pero el ritmo, como contarlo, no es como cuentan así a tiempo, es como trioleo, son tres tiempos, 1, 2, 3, como el caballo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Este es 6-8, ¿por qué es 6-8? Porque son doble los tres tiempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, este ritmo tiene tres características, a fuerza tienen que estar, para que sea un ritmo de aita. Primero, uno que hace el tac 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 tac, Este tac 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 lo hace el vendir, el vendir hace tac 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 tac, y luego la tarilla hace con el tiempo hace entonces cuando se jota con el tac tac es así y luego uno último o la derbuca hubo también el vender hace el doom 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 es así para cada es siempre el tiempo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 y así entonces la canción como mundo se cambia está primero en el ritmo aquel que son 44 y ahí cambia 1 2 1 2 3 1 2 3 y ahí cambia 1 2 1 2 3 1 2 3 y ahí la canción sin empezar a seguir 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 así los músicos en llama llama que significa en grupo tocando esta melodía a veces sin ensayo improvisan y se escucha como si se están de acuerdo los dos porque había adivinado y luego dejan al violín y ahí y 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 este instrumento es este instrumento de percusión este se llama Tarija le ponemos tres porque no existe no existe en español la letra A por eso A le ponen el número tres así Tarija y ah el 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 estilo hasta que dije Suaken le voy a escribir Suaken así pueden pueden buscarlo en hay muchos vídeos de también puede poner por ejemplo Lila Suaken Lila que es noche noche de Suaken porque es una noche como vamos a ver también está en un todo estilo el mismo concepto como de los Sofi de los Sofi y entonces como dijimos este es el estilo de de Aita de Aita que incluye la shijat que son los bailarinas las bailarinas no son el estilo son las bailarinas hay otros estilos también por ejemplo los estilos de Shilha de Amazigh que son los Berber de Marruecos hay muchos tipos de Berber depende como la región y también tienen un dialecto diferente de cada región en Marruecos el más famoso es el Zayán el Zayán Zayán son mujeres que bailan con con sobre la música de Amazigh con unos trajes de como un cinturón así con muchas como monedas monedas aquí no sé si la han visto Shijat is not Stalias y tenemos este estilo de de Zayán que baila a las mujeres la idioma que cantan la cantan en Amazigh quiero decir también que la shijat la shijat no nada más baila la definición de el significado de una shijat es una una artista que baila que cante y que toque también toca la tarija baila y canta y muchas veces es la directora del grupo del del ensamble o de la orquestra entonces el estilo Amazigh es un estilo de los Berber el estilo shijat de los shijat es de de los árabes los Amazigh es de los Berber de marruecos usan también los mismos instrumentos violín este loutar usan ribab hay en el ribab marroquí también y en estos hay también el estilo sushi de shilha sucia otro estilo que en vez de usar mucho el ribab usan el banjo o la guitarra la usan en este estilo la diferencia entre estos dos estilos algunas alguna diferencia en el dialecto pero también en las escalas las escalas por ejemplo el 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 zayan y el el zayan del atlas de las montañas del atlas tiene un las canciones las canciones de zayan tienen los las escalas musicales que llevan cuarto de tono cuarto de tono en la escala como como la escala árabe es con la influencia de los árabes pero la la los las escalas de sus y no son no son con cuarto de tono son como suyas y como pentatónicas y nunca lleva y nunca lleva el cuarto por ejemplo zayan es así esa es la escala de zayan pero el la pentatónic del susi aparece un poco la escala de de asia o asiática o china pero lo dicen lo dicen a los a los susis le dicen que la música parece a china pero sí es por la escala y pero el ritmo es 6-8 por ejemplo esta es la shilha sucia que tiene las escalas así pentatónicas sin cuarto hay que saber identificar también el cuarto por ejemplo aquí es con cuarto aquí sin cuarto aquí sin cuarto sin cuarto con cuarto sin cuarto con cuarto entonces sería ahora zayan así pero si fuera shilha sucia va a ser así espero que estoy claro en las lo que entienden bien jajaja jajaja entonces tenemos esto este estilo de haypa de los chihah tenemos el estilo de de amazigh o los berber berber significa amazigh en arabe y Y también los dos estilos usan los dos ritmos, cuatro, cuatro y seis, ocho. Hay también el estilo saharaui, también igual, es como una fusión entre el zayán y el sucia en cuestión de escalas. Porque las escalas, las escalas son, las escalas pentatónicas normalmente, ¿qué son? No son notas seguidas como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Les quitan algunas notas, por ejemplo, do, re, fa, la, do. Puede ser alguna escala pentatónica, solo le quitamos notas. Ahora, la escala misma normal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, le ponemos cuartos en mi y si. Va a ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y le quitamos notas. Entonces, las escalas del estilo saharaui son así. Son una escala con cuarto pentatónica. Es una escala con cuarto pentatónica. Bueno, son así. Pero eso le da como el tema saharaui. Igual usan los mismos ritmos que 6, 8, 4, 4, por ejemplo. Ahora, vamos a tocar los tres estilos en esta misma canción. Este mismo ritmo para que ubican la diferencia entre los tres. La primera es allá. Ahora sucia. Ahora saharaui. Bueno, esto para que una persona lo ve bien, esto necesita práctica y tiempo. Solo les estoy dando una primera impresión de cómo identificar estos estilos y no decir que la danza marroquí es shihat o es shabim marroquí. El shabim marroquí es un estilo de entre los estilos de la música y la danza marroquí. Entonces, estos tres estilos que vemos ahorita son estilos que tienen una combinación en las escalas. La única diferencia es la idioma, el saharaui y las escalas, como vimos. El saharaui cantan en árabe, los dayan cantan en bereber y los susi cantan también en bereber. Tenemos también otro estilo que se llama shuguri. Shuguri es un estilo de danza y de música del norte de Marocos en la parte de Fez. Ahora este estilo sí tiene una región o una ciudad. Los otros estilos no, no podemos decir, por ejemplo, el ayta está en esta ciudad, no. Cada ciudad tiene su ayta y shilhaos también y los bereber. Entonces, el otro estilo, el estilo shuguri, es un estilo que es un poco más ligero. No lleva los latarijá, no lleva el bendir, lleva instrumentos modernos como batería, derbuká, como música, como el tarab marroquí, el tarab marroquí es como el shuguri. Por ejemplo, el shuguri puede ser súper lento y la letra es árabe. Por ejemplo. ¿Ese escuchan este? Este ahora lo que hace, la tarabija no lo hace, la tarabija lo hace la batería. Ok, like the more contada. Y así el ritmo slow, lento, y la bailarina baila como con elegancia y con, no se mueve mucho, no se, no, no gastan mucha energía. Este, generalmente, por ejemplo, en las bodas, empiezan con este estilo, para que, porque es así, es suave. Antes de salir del ayita y del sha'vi, queremos, quiero decirles que el traje, el traje de sha'vi, del sha'vi, o también el sha'vi shuguri, es el kaftan, o la takshita. Les voy a enseñar cómo es el kaftan, normalmente. Es un traje que es largo, que tiene, tiene una, un cinturón en el centro. El, el más tradicional es, lleva, su color es verde, porque en Marruecos siempre, como siguen a la, a la, familia, familia del rey, y entonces, todas sus tradiciones usan el, el kaftan verde, entonces el verde es como la tradición. Pero, claro, que hay muchos colores y muchos, eh, eh, tipos de kaftan, ahorita sí puedo enseñarles alguna. Y, eh, también la takshita, que se llama la takshita, es, eh, es, eh, el mismo estilo del kaftan. Por ejemplo, este es el kaftan. Siempre tiene mangas largas. En las botas, la, 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 la novia en la boda usa como seis kaftanes, que va y va cambiando durante toda la, toda la boda. Y, eh, su primero es el, es el, el verde, el de color verde. Y, y, y así, ese es el kaftan. Eh, la takshita, eh, eh, es igual, solo que a veces se lleva un cinturón de, eh, 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 más abajo, eh, eh, en el ombligo. No hay mucha diferencia entre la takshita y el kaftan. La takshita también está más cargada como dos, eh, dos, eh, dos, eh, trajes, uno encima del otro. Así, así encontró. Entonces, estos son los que usan, se usa mucho en, 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 las fiestas, en las bodas. Eh, como el traje tradicional de una marroquía, es este, es el kaftan. Es famoso. Y, Entonces, eh, estos son los estilos de la, espero que todo esté claro. Eh, de la, de la música, de la danza marroquí. Hay, o, eh, el folclor, en el folclor, eh, eh, se juntan bailes, eh, y, de cada región. Pero ahora estamos viendo, eh, eh, la danza y la música, la, lo que más se usa en Marruecos y más famoso, como el típico. Eh, el estilo shguri, como dijimos, es, cuando, por ejemplo, cambia Hansel Homsin. Cuando estivemos aquí, en Hansel Homsin. Y, cuando cabía aquí. Desde ahí, hasta que el ritmo está, sea rápido, súper rápido, estamos tocando, eh, shguri. Shguri es así, los instrumentos, eh, todo, puede, puede, puede ver mi instrumentos que tocar en grupo. Esto se llama shguri. Pero cuando es el protagonista, como dijimos, o utar, o violín, y está la tarija, está el bendir, no es shguri. Es, es, eh, shabi, ahita. Cuando, por ejemplo, toqué con el violín, de rápido, y estaba enseñando, eh, ahí, ahí es el ahita. Por ejemplo, Hansel Homsin, no podemos decir que es shguri o esto. Lleva tres, eh, dos estilos, Hansel Homsin. Ok, otro estilo, de, de, antes de pasar al genawa, de, la música morroquía, es aizawa, aizawi. Aizawi, eh, puro 4-4. Aqlal. Pero la característica del aizawi, es que tiene el mismar. En el estilo aizawi, se usa mismar. Y, eh, y este mismar, esta, eh, como, eh, instrumento protagonista en esta, en este estilo, la, 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 la primera característica es la escala. La escala, normalmente hay una escala árabe que sabemos que se llama hijez. Esta. Por ejemplo, la canción árabe, aqdib alik, aqdib alik, aqdib alik, aqdib alik, aqdib alik, aqdib alik. Esta en hijez. Ok. Pero, en Marruecos le agregan otra nota en cuarto, para que sea hijez, eh, como jebeli, como, eh, zayani. No, perdón, de, de, sí, jebeli, jebeli de la montaña. Voy a explicar por qué es jebeli. Jebeli significa montaña. Entonces. Lo que agregamos es esta nota. Y así da, esta, este tema. Si tocó el hijez normal va a ser. Este do es normal. Pero este do lo cambiaron al cuarto. Entonces, esta característica la menciono porque en el mundo, la única escala cuando escuchas un cuarto así. O este tema así como hijaz. Es, es, eh, jebeli, jebeli de Marruecos, del norte de Marruecos. Dije la montaña porque estas, eh, eh, esas personas o estas comunidades viven en la montaña de este estilo de jebeli. Y usan este ritmo 4-4. Este, mmm, es el cuarto. ok este es el estilo de ahí perdón que dijimos que tiene esta escala y la tiene también el estilo de vela que también son del norte de marruecos hay otro estilo del norte-est de marruecos que se llama reggaetá este estilo no sé si la han escuchado no sé si la han escuchado este ritmo son 44 tiempos sólo que tiene una característica también ahí como digamos que en el protagonista que está en este ritmo es el doom siempre sabemos que el doom es como una base como una referencia como una entrada o como un break como en el máximo pero aquí el doom está haciendo como solo es un tacto de un tacto de un tacto de un tacto lento pero rápido es así con el ritmo sería así está famoso con este break que hacen en el grupo más famoso de este estilo hacen este y así así este estilo se baila está famoso es como sí es la danza del vientre es porque se ayuda mucho el vientre esta es la danza de los hombros se usa mucho los hombros así hombres y mujeres se bailan en grupo se llama regga style está también existe este grupo en algeria algeria porque algeria de marruecos los dos países son vecinos y antes eran un solo país y tienen mucha característica muchas similitudes en la danza y la danza y la música de los dos nos queda un estilo que se llama el guinava guinava lo deje al final porque el guinava es una es acabando de reconocerlo en el unesco como patrimonio mundial porque el guinava es un estilo de los africanos o los esclavos que estaban en marrocos en la época de los sultanes y esto y los los esclavos eran esclavos eran esclavos y los trataban como esclavos entonces los músicos de los esclavos eran los guinava y como los guinava eran músicos y ya no es esclavo se tiene como un valor que se sube en su nivel ya no es esclavo se vuelve como músico y pueden tocar en el palacio para el sultano para esto entonces la música de guinava es una música que tiene mucho sufrimiento mucho mucha emoción en la música o en la letra la letra es muy fuerte que habla de muchos temas que temas fuertes por ejemplo esto de la de los esclavos o sea de la de los esclavos o la tortura por ejemplo y en este estilo se usa este instrumento que se llama sentir este instrumento se llama sentir y es un instrumento de de madera aquí lleva piel de animal aquí los finos ponen piel de acamello de estos estilos se llama sentir o se llama también gembri así lo voy a escribir también si las escalas son pentatónicas como las escuelas casi igualitas y tiene tres cuerdas lo nuevo en este instrumento es que esta cuerda que está en el centro normalmente en las 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 los instrumentos son 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 viene la la más grave arriba luego la que sigue menos y luego la más aguda abajo este no la más segura está en el centro y las más la mediana está abajo y la y la grave está aquí arriba y es un instrumento en los dos veces es de melodía y de percusión es el instrumento que de percusión que se usa con esto con este instrumento que se llama sentir les voy a enseñar una foto como son 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 como crotales grandes de donde de las se meten en las manos en la mano completa que les van a ver así es se meten los dedos en estos dos instrumentos y se toca se tocan con las manos como crotales en forma vertical les voy a poner aquí un poquito que se escuchan como se como suena y entonces estos así son estos instrumentos se tocan así las cajadas si quieren más y más información sobre la danza y la música y más detalles sobre todo todo la música la danza marroquí estoy organizando después un curso en el 17 de octubre o sea por si los interesa que me escriben en privado entonces este instrumento como tiene tres cuerdas tiene pocas escalas y las pocas escalas que tiene son 70 tónicas esa es toda la escala este instrumento el estilo gnawi lo bailan mujeres perdón lo bailan hombres pero existe también grupos de mujeres que tocan este estilo y los hombres normalmente son los que bailan este estilo el ritmo de este estilo es único porque porque tiene como un 6 8 adentro del 4 4 por ejemplo 4 4 si contamos así 2 3 4 1 2 3 las cacabatas hacen eso si lo vemos lento es tatatata tatata 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 un 2 3 un 2 3 un 2 es el 6 8 súper rápido pero esto es muy rápido va con un 4 a 4 1 2 3 4 y así vamos a escucharlo con este ritmo y 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 es un instrumento de percusión y de melodía porque porque aquí cuando se toca se toca con este dedo así jalas la cuerda pero en el mismo tiempo tocas el el aquí en la piel de aquí y ha dado un sonido se escucha así y y por esto así a veces el porque por eso en la persona única percusión de este estilo por lo mínimo para tocar en agua es la carcaba de portales y los cortes hacen solo usar los agudos y el instrumento hace la percusión y hace también el y 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 así y y también en este estilo de gnawa está en la lila organizan la lila que es la noche esta de rituales del donde hacen magia de todo donde se supone que los diablos o los jeans los piden que matan a una vaca o una o una sacrifican a un cordero o algo y lo regalan a la gente del invitado de esta fiesta y esta fiesta se ponen a bailar a las mujeres y y los hombres y los y los y que tienen que llaman a los murianos no se vuelvan a las que quieren acercar a los que se quieren con todo el camino. se quitaron el sufrimiento en el y se temen a los que se crean, y los que les quita el y la enfermedad y esto hay muchos, hay muchos, mucho que decir, hay mucho que descubrir fue una clase de en general en general, le intenté decir todo y todavía hay mucho que decir en detalles y muchas cosas y si los interesa más saber esto pueden buscarme para la clase del 17 de octubre son son bien si tienen alguna pregunta o algo me lo pueden preguntar cualquier pregunta o duda y si está famoso el gnawa de los rituales porque es una se dice una música rohania rohania que es espiritual espiritual a veces uno escucha de la gnawa solo para sentirse bien porque lo que escuchas en la canción lo que dice es uno que sufre mucho y cuando no es natural cuando escuchas alguien que sufre mucho tú te sientes bien te sientes mejor cómo se fabrica este instrumento aunque es ruta este este instrumento este instrumento es como dije tomar primero esta parte del árbol esta parte yo los vi porque tenía un amigo que la fabricaba en su casa entonces tomó esta parte y empezó a quitarle de lo que está adentro con una con algo como cuchillo algo está hasta que la vacío de adentro luego puso esta normalmente esta cuerda no es así de cuerda cuerda que de plástico es una cuerda de de es la tripa es la tripa de la cabra que la secan y la voltean la voltean la voltean hasta que normalmente es larga la tripa es como no sé como metros como 10 metros y como la hacen eso así se vuelve chiquita pero se tira como elástico es ella que la usan y la amarran aquí como éste amarran tres cuerdas de tripa y aquí y así ya y este en de madera ella listo el sentir es fácil para fabricar lo que es importante es el tipo de madera el tipo de piel merci beaucoup merci gracias es el grito, pero la ETA es un estilo, estilo de danza marroquí, de música, que como dijimos lleva muchas características y es el estilo que baila la shíhat, la ETA es el grito, y es un estilo de danza marroquí, por ejemplo en árabe dice, y de ahí viene la ETA, que es el llamado, o grítale. ¿Otra pregunta? Gracias. Gracias Carla, gracias. Ok, bueno, muchas gracias por asistir, nos vamos a despedir, y bienvenidos, bienvenidos al Festival de Danza y Música de Medellín, Festival MENA. No los dejo, los saludo. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.